Ping Pong Bebé Thing Bebé Thing Bebé Thing Bebé Thing ¡Opuestos! Arriba, abajo Arriba, abajo Rápido, lento Rápido, lento Cerca, lejos Cerca, lejos ¡Claro, oscuro! ¡Claro, oscuro! Los opuestos Muchos son Cantemos juntos Tú y yo ¡Opuestos! Arriba, abajo Rápido, lento Cerca, lejos ¡Claro, oscuro! Los opuestos Muchos son Cantemos juntos Tú y yo ¡Opuestos! ¡Claro, oscuro! ¡Claro, oscuro! ¡Claro, oscuro! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Ping Pong en YouTube ¡Claro, oscuro! No se olviden de hacer clic en suscribirse